Son fantásticos. Saben hacer muchísimas cosas. De esta manera nos ganamos la vida y recorremos muchos países. Somos una compañía teatral. ¿Todos sois una compañía teatral? Sí, somos la compañía teatral Vitaris. ¿Compañía teatral Vitaris? Jericul, vamos, salúdala. Jericul, eres genial. Este es Celvino y lo que más le gusta es jugar. Hola, Celvino. Celvino significa elegante en italiano. Este es Dolce. Quiere decir dulce en italiano. Así que tú eres Dolce. El último es Capi. Viene de Capitano en italiano. Que significa cabecilla. Encantada de conocerte, Capi. Supongo que será muy divertido viajar por tantos países con todos ellos. No. No siempre es tan divertido. Siempre vamos de un sitio a otro. Conocemos a mucha gente. Pero al día siguiente nos vamos. No podemos encanillarnos con nadie porque hemos de despedirnos. Así transcurre nuestra vida. Señor Vitaris. A mí... me abandonaron cuando era un bebé. me abandonaron cuando era un bebé. Lo sé. Padre. Vaya, si es la niña de antes. Remy, escúchame. Quiero que te vayas con este hombre. ¿Qué? Venga, preciosa. Nunca más volverás a ver este pueblucho asqueroso. ¡Padre! Quieto. Esto no es asunto tuyo. ¡Padre! ¿Qué está pasando? Ven conmigo de una vez. ¡Padre! 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 Nos iremos de aquí por la noche. Tú te quedarás aquí hasta que oscurezca. Y que no se te ocurra escaparle. ¡Padre! 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 ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho con Remy? Con este dinero podremos salir adelante por un tiempo Encontraré un trabajo antes de que se agote ¿Cómo has podido? ¡Remi! 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 ¿Qué pasa, mamá? ¡Mamá! ¡Remi! ¡Remi! ¡Buscad! Quiero hablar contigo Estás comiendo, lárgate ¿Qué piensas hacer con esa niña? Puedo venderla fácilmente en París Y allí trabajará durante el resto de su vida Está bien, entonces te la compro ¿Qué? Sabe cantar muy bien Será una buena adquisición para mi compañía Muy bien, será tuya por cien francos Ochenta He dicho cien francos De acuerdo Un momento Aquí hay solo veinte Es solo una señal Ahora voy a por el resto Cien francos ¡Qué negocio! Y ya No volveré a ver a mi madre Nunca más Nana, ve a mirar por ahí Ya voy ¡Mirrame! ¡Jerry Cole! ¡Señor Vitalis! ¡Dolce! Vamos Tenemos que irnos de aquí Deprisa El pobre no tiene remedio ¡Arre! ¿Rení? ¿Cuánto tarda en volver a ese maldito viejo? Bienvenidas Oye Acabo de ver a Remy Iba en el carromato del hombre de esta mañana El de los perros No sé qué estaría haciendo ¡Maldito sea! ¡Me ha engañado! ¿Dice que me vaya con usted, señor Vitalis? Eso he dicho Creo que será mucho mejor Que irte con aquel hombre Pero Mi padre dijo Que me fuera con él Tendrás que decidirte Mis padres tendrán problemas Si no me voy con ese hombre ¿Dónde puede haberse metido? ¡Al tiñón! ¡Lo encontraré! ¡Apartá! Remy Remy Mi querida Remy Si vienes conmigo Debes saber Que será un largo viaje Puede que nunca vuelvas a ver a tu madre Pero tienes que venir conmigo ¿Por qué? Porque si no Harás desgraciado a alguien A quien quieres mucho A tu madre No es verdad Si crees eso Quédate aquí Y lo verás ¡Mamá! 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 ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Mamá! 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 ¡No puedo hacerte desgraciada! ¡Espere! ¡Espere, espere! ¡Iré con usted! ¡Lléveme con usted, señor Vitalis, por favor! ¡Lléveme! Bien. ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Oh,い por favor! ¡Ah 윤! ¡No puedo, quiera! ¡Espere! ¡Espere! ¡N朋友! ¡Suscríbete al canal! Yacusoku niはいつだって Machigai ga al keedo もっとあの人 求めてもらんなさい もっとあの人 求めてごらんなさい 心を与え合うの あの人もあなた 求めてる やがい 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 自分を にく みー こ きー Gracias por ver el video